y hola qué tal chicos cómo están espero que todos se encuentren muy pero muy bien estamos en un nuevo vídeo y ya prácticamente como ven ya estamos muy cerca de pasar este videojuego la cual este me ha tomado un poquito tiempo pasarlo pero ya ya estoy cerca ya así que nada vamos a tratar de pasarlo nos quedamos vamos a poner vamos a ponernos al día estábamos en esto de la del bosque nublado no lo había había una parte si donde no la pude grabar pero muy chica para llegar a este lugar pero lo llegué a grabar así que lo que me falta ahora es llegar a este lugar y me dicen objetivo entra y restaura la ruina las ruinas desoladas creo que está acá bajito entonces tengo que avanzar vamos a tratar de matar eso es saco y a ver si lo puedo matar ya eso tiene un altaje de un alcance determinado nada más ah oye salta ok ya le quité el power el power ahora nada más es es muy sencillo matarlo ok uno yo what the fuck oye epale pero aguanta este me quiere matar desesperadamente ya está muy bien bueno hasta ahí estamos bien bueno arriba me da vida pero estoy muy bien así que lo que vamos a hacer es guardarlo acá vamos a disparar espera que reviente esto ok ya tengo para subir nivel vamos no no voy a ver más allá si lo grabo este vamos a seguir avanzando como vamos bien ya estamos cerca ok ok acá es la jugada en esta parte vamos bueno acá me dice que me tire tal cual así que lo que vamos a hacer es tirarnos pero de esta manera así es decir yo me puedo tirar así pero también puedo caer con estilo eso no eso no ay no lo vi venir eh espare menos no ya bien bien uno menos bueno lo tuve no puedo entrar no puedes estar bien cerca de mi ah ok entonces eh bueno voy a matar este toro no lo puedo matar ah este de acá si lo puedo matar sabía mejor ya está muerto uno dos muerto uy ya está ya ya le dejé sin sin nada o sea calatito 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 genial bueno era para agarrar esto pero creo que tengo que irme un poquito más para la costa rica vamos a ver si por acá hay ajá que es esto ok ya tengo para poder el mapa pero tengo que abrir el mapa ahorita grabamos y ahora si podemos entrar a las opciones de habilidades tengo que estar viendo si está grabando porque la otra vez ya no quiero que se me pase esto que juego pensando que graba y no pasa eso ok tengo las estas habilidades la que estoy subiendo más digamos es más por ataque ves aumenta por ejemplo esta de acá aumenta aún más la potencia de las llamas de espíritu de lo que yo disparo y otro aumenta el alcance y el daño del y estos son dos puntos pero en esta parte dice la recomposición de vida es el doble esto también es muy importante y esto crea un vínculo de alma recarga una célula de vida a ver reduce a la mitad el costo de las llamas cargadas y más arriba dice permite ahora y usar deslizar en el aire mira mira qué interesante vínculo de alma crea un vínculo desplazamiento cargado y acá más allá la célula no acá no me dan nada absorber los espíritus nada más células de habilidad aparecen en el mapa ah ya mira pisotón superior aumenta el alcance y el daño del pisotón acá por lo menos ya puedo poner mi punto y acá te pido un punto ya y este que es las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido ya esto vamos a ponerlo listo seleccionamos esto plum ya dice que o sea cuando yo hago pisotón hace mucho más daño mi pisotón y eso es muy bueno entonces acá vamos a poner yema cargada eficiente pum listo y ahora nos vamos esto ya nos pide dos puntos dos puntos estamos cerca estamos muy cerca entonces cada vez que hago esto y hace mucho más daño a ver ves y es mejor parece genial eso lo que tengo que hacer es anticipar esto vamos para arriba para arriba me alejo no importa no importa que disparen vamos a hacerlo bien esto ya uno menos hasta ahí tengo un buen alcance hasta ahí hasta ahí super super bien super bien ni que hablar super bien ok hasta ahí super bien me lo voy a jugar hasta ahí todo bien ok ok como para avanzar pero vamos a ver tenemos una entrada por acá por allá ya es como volver porque ya hemos pasado por ahí entonces vamos que podemos hacer acá como mato como que mataría al pajarito por si se cabecea muerto listo que pasa cuando hago eso simple vengo para acá bueno eso si me dolió what the fuck dale hasta ahí todo bien ya ese era mi último guardado hasta ahí todo todo bien recobre mi vida perfecto ok hasta ahí todo perfecto ay no espérate ya está ya tengo ya tengo para guardar veamos estoy estoy en lo correcto porque estoy prácticamente bajando donde me está indicando déjame ver si está bien está perfecto está muy bien chicos sé que ya voy uy 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 no sé que hay acá la verdad no tengo la menor idea porque siempre ah mira que hay algo ya ya me conozco pero no era para que me rompa también de esa manera bueno ya tengo dos fragmentitos uy eso se fue uy muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno vamos a ver ay ya lo guardé con esta vida no importa no importa no importa oh eso está tranca eh eso como lo voy a hacer a ver lo intento ya lo iba a intentar pero igual lo intento no es difícil no sé cómo hacer creo que necesito necesito otro otro nivel de poder ahí ok hasta ahí ya estamos bajando está bien está bien está bien uy cómo hago eso de allá qué me daría no tengo la menor idea lo podría intentar ¿no? a ver pero la pelota esa tiene que bajar ahí viene muy buena muy buena muy buena muy buena vamos uno dos vamos ahí muy buena y si la hiciste muy bien ¿y ahora qué hay? ah acá está acá está acá está perfecto ¿qué me da? por fin los accesos me da prácticamente bueno aunque ya sé ¿no? o sea me da para para poder ¿qué más? ¿no hay nada más? denme algo algo misterioso eso es todo lo que me vas a dar sí ok entonces error mío por haber anticipado varias cosillas ahora acá voy a tener más cuidado ya voy a tener más cuidado para matar esta cosilla hay que tener cuidado no importa dónde esté disparando estoy cerca de matar esta cosa la cosa es no perder más vidas bien hasta ahí todo bien uy what the fuck pero si salté si salté min a ver vamos que ya ya no vamos me embargué me embargué me embargué perfecto perfecto mira ya perfecto no me da que vuelve ¿ah? ahí ya ya y ahora uff vida buena onda ya partida guardada ¿dónde estamos? más o menos cerca cerca cerquísima vamos a ver si tenemos suerte por acá tal vez ahí ya un motivo uff no mejor no después es para volver creo nos la vamos a jugar con el rino what the fuck ese rino es muy rabioso pero no me está dando nada de vida ok ahí todo perfecto ¿eh? vamos bueno deme vida deme algo me dan solo nada creo que no me da nada es un rino muy feo tiene que darme algo puesto aunque sea oh ¿vas a subir? ahí voy Jerónimo muy muy buena esa ¿a dónde me lleva esto? what the fuck supongo que quieren que vamos estamos cerca ¿eh? no sé qué tengo que hacer una vez verde y lozano ahora cubierto de hielo creo que llegué ¿ah? y así cerca pero tengo que matar esas cosas para ver si me dan vida ¿what? quedé bien me dieron eso y acá abajo ni idea no la voy a grabar porque tengo dos vidas prácticamente aquellos que no lograban escapar pagaban con sus vidas esto se parece al al otro lado ruinas desoladas ruinas desoladas las ruinas desoladas aquí es donde viven los gumus construyen estructuras milagrosas y las infunden con la luz del árbol del espíritu para mantenerlas a salvo oh no dice esos gumus quedaron congelados y no pudieron escapar cuando el elemento de viento perdió la luz las ruinas se convirtieron en su tumba perfecto pulsa ah ya a veces para quitarme ¿no? ya tengo que seguir por acá entonces uy what the fuck ok ahora o sea ¿qué hago? los gumus eran habiles inventados anticiparon un futuro brillante que nunca llegó mira esta vasija de luz eran capaces de almacenar la luz del árbol del espíritu en ellos ya uno dos ya hasta ahí todo bien saltamos como si estuviéramos en algún lado así super super cool saltamos incluso acá pero acá 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 lo matamos porque vamos a bajar y obviamente que es imposible es imposible ¿verdad? esto de acá a ver deme chance acá vamos a grabarlo bueno ay puedo hacer acá ok o sea antes de que yo me caiga prácticamente 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 y vamos a faltar la piedra complicadito que complicadito agarramos esto agarramos esto y nos vamos nos vamos no vamos estuvo cerca wow ¿por qué? ya estuvo cerca muy bien ya hasta ahí estamos bien ya ahí no puedo agarrar eso eh ya me di cuenta que no puedo entonces tengo que hacer la jugadita ok ok ya hasta ahí todo bien acá es el problema acá es el problemita ah ya cuando se detiene mejor salto cuando se detiene mejor salto definitivamente no pero ¿por qué haces eso? de ahí ya no puedo subir porque estoy agarrando esta cosa ya hasta ahí bien esto es más fácil bien bien no 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 estuvo cerca casi la la malogra la malogra ya hasta ahí perfecto vamos a esperar que esto llegue hasta su límite ahí muy bien llega a su límite muy bien llega a su límite perfecto y ahora ya ¿qué hago? ya ven con papá grabamos urgentemente obviamente tenemos que grabar esto detente hasta ahí ahí perfecto ok ok hasta ahí estamos bien vamos vamos estoy estoy perdiendo varios para poder pasar esto la verdad es que necesitas mucha mucha paciencia es definitivo necesitas mucha paciencia en este juego vale ok ahí ahí estoy bien ahí estoy bien vale ay no por fin ya ahora tengo que llegar al otro lado acá viene la chicha yo avanzo o sea yo puedo avanzar salto caramba salto salto ya ya bien 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 y ahora y ahora que hago supongo que o sea si salto de acá me va a jalar hasta allá eeeh no sé que hacer no sé que hacer eeeh voy a ver si hasta a ver si no voy a tratar de saltar allá a ver crees que se pueda bien hasta ahí perfecto aquí hay algo muy bien ya prácticamente me sale exactamente donde me tengo o sea tengo que dirigirme hacia allá pero acá hay un campo que no se puede voy a avanzar un poco ok aquí hay algo que me que si está jodido pero no difícil de matar no difícil de matar no difícil de matar no importa que dispare vuelvo ay puff yo mismo me hago daño dime 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 nada no hay para grabar ya acá necesito los dos fragmentos no tengo ninguno ok entonces ya muy bien esto es así ya perfecto hasta ahí bien hasta ahí bien cabamba ok no 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 tranquilo tranquilo que es esto genial ya guardé la partida y exactamente no sé para qué quiere podría subir no no entiendo no entiendo no entiendo pero yo me acuerdo que abajito digamos que hay dos fragmentos que tengo que recoger pero acá no entiendo para qué sería vamos a ver que hay igual ya está la partida ya está guardada así que normal lo bueno que no puede disparar esto tan cerca perfecto uy pues obviamente acá desactivo esto y acá volvemos a activarlo uy claro tengo para guardarlo pero yo creo que hay hay una pieza como hago esto creo que me va a dejar saltar me va a dejar saltar a ver perfecto ya me dejó saltar es decir que acá me va a dejar de nuevo saltar no la contaba y ahora y arriba y arriba ya está bien yukita está bien yukita voy a hacerlo así porque perfecto muy bien ya que se vaya esa cosa lo puedo matar creo no me hace falta que buena no me haces daño uy que bonito que bonito genial guardado ahí perfecto lo tenía cerquita vamos para allá lo tengo que hacer por arriba pero rapidísimo rapidísimo bien 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 no 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 maldita sea me jodí esa cosa bien bien hasta ahí super genial super genial super what the fuck what the fuck no 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 es una broma lo veo bien que asusto o sea listo perfecto hasta acá todo bien grabamos bien yo no entiendo por qué la grabé acá ni idea no entiendo por qué la grabé acá por fin por fin salí de eso ok perfecto y ahora este bueno ahí estamos bien ok ahí estamos bien ah ahí estamos bien lo puedo grabar acá no no se puede bien ahí estamos bien entonces lo que tengo que hacer acá es saltar y obviamente y obviamente uff bien perfecto muy bien muy bien ahora salto salto una salto dos salto tres perfecto perfecto bien hasta ahí estamos bien chicos hemos mejorado vamos a vamos a lógicamente teníamos que grabarla ahora nos falta el último artículo saltamos muy bien esperamos acá aguantamos un ratito saltamos saltamos ya bien así que dispare que dispare no no la jugamos saltamos bien gente bien y recompensa grabamos perfecto tenemos las cuatro y podemos ya digamos ya podemos abrir esa puertita que tanto necesitamos ok muy bien mira que me he complicado he muerto varias veces para poder llegar hasta este punto ah ok ahí todo bien todo perfecto estamos repitiendo la dosis prácticamente para poder volver donde estábamos ok ok yo he sufrido porque he perdido uff cuantas veces he estado perdiendo caramba pero ya se pudo ya se pudo no vale rendirse aunque te puedes desesperar te puedes desesperar con este juego pero no te tienes que rendir trata de si eres paciente va acá si te desesperas solo te queda que no te rindas y desquítate cuando tú lo logres logres pasarlo porque de verdad que eh descubrir como se hace si te toma tu tiempito eh te toma tu tiempito muy bien ya estamos acá tenemos que subir aguanta aguanta no casi la casi la friego bueno ya hasta ahí estamos bien entonces si yo vengo para acá salto vengo para acá ah perfecto muy bien y ahora lo mismo acá eh perdón salto y vengo para acá perfecto 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 vamos 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 que si se puede vamos perú oye voy a matar esta cosa que está acá que me va a molestar bastante así que entro como loco que entro como los grandes a matar esta cosilla dejo que dispare vuelvo a entrar y ahora si las termino y de recompensa tengo toda mi vida perfecto pin 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 toma 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 para que me respetes wow que si he sufrido he sufrido hey no me acuerdo el nombre eh a ver que tenemos que hacer ahora espero que se haya guardado automáticamente ¿no? porque no puedo guardarla no tengo la menor idea de que hacer acá ay no 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 pensaba que me iba a quemar no sé que tengo que hacer no tengo la menor idea debajo no puedo avanzar allá no sé si si me va a dejar avanzar acá lo tengo que dejar perfecto lo dejamos ok uy y ahora ¿qué pasó? genial ya este santuario debo haber alimentado todo lo que construían míralo ahora mira lo que hizo y ahora tengo que avanzar por ahí prácticamente partida guardada punto 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 grande ay no te vayas a morir o sea también que sea partida guardada pero no es para que te bueno ya por fin lo hicimos chicos estoy súper después de intentarlo muchas veces te sacas un peso de encima créanme que sí le pregunto si como conoce su destino espero que pueda perdon perdonarnos nosotros vivimos y ellos murieron ok o sea bueno ellos han muerto dicen o sea los gumus son varios creo ok ya tengo para grabarla pero ya está guardada así no hay necesidad de guardarla creo ahorita acá que tenemos que hacer no sé creo que llegar allá no vamos a intentarlo igual no hay nada que perder no hay nada absolutamente nada que perder gente en qué momento salto no sé vamos si salto acá el otro me va a agarrar ah no no me agarra después de esto salto oh no ya ni importa No, no iba a llegar Quería hacer la jugada De llegar a Ribota A ver, vamos a ver Cómo puedo hacer eso Pues supongo que murieron Tengo que pasarla a esta Pero no sé cómo Llego allá Me aferro, no, pero si llego allá Ah, y no me hace daño ya Nada me hace daño Si me quedo arribita Ya O sea Acá nada te hace daño Nada, no me puede hacer daño nada Perfecto, ya Hasta ahí bien Ya, hasta ahí estamos bien Ahora Si yo llego acá bajito No me sirve Tengo que llegar al otro lado Es decir, acá llego Perfecto Ok Perfecto, ves Llegué donde No sé dónde me estoy yendo Vamos a ver Qué es esto Veamos Uy, tengo que llegar allá Cómo llego allá Tengo que pasar todo eso Entonces Ok Vamos a ver Qué encuentro acá Pues Uy, no, no, no Voy a Desactivar esto Dice Pulse que es para escuchar a Zane Ok El elemento de viento Yace frente a nosotros Custodiado con el corazón De este lugar En el corazón de este lugar Perdón Ok Y ahora Estas ruinas son todo lo que quedó Son todo lo que quedó De los Gumun Gumun, perdón Y son un recordatorio De su destino Tras perder a todos Los que amaba Gumun es el último De su especie Ori Debemos traer la luz De regreso Bueno, de regreso Por nivel Por la memoria De los Gumun Restoremos El elemento viento Ok Por uno Conmovido por sus palabras Decidió actuar ¿Está pulsando o qué? What the fuck What the fuck No me agarré No me aferré No me aferré Lol Wow 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 eso no se vale me voy, me voy de acá adiós, mundo cruel no, no te metas por ahí no esquiva como levito, como levito eso ni idea, me acá, acá tiene eso eso mamá como levito eso no lo tenemos nada fácil ya me di cuenta ya me di cuenta, señores ya me di cuenta que no la tengo absolutamente nada fácil ya me estoy dando cuenta vamos, vamos vamos, por favor dispara, dispara, dispara y encocha tu máquina vamos, vamos vamos guerrero vamos guerrero aguantaste todos los golpes aguantaste todos los golpes pero no lo puedes grabar no lo puedes grabar, señor así está el ori así está el ori no puedes grabarlo vamos, te la estás jugando con todo con todo, con todo con todo y pelos vamos, vamos, vamos que si se puede no, 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 no te la juegas vamos, vamos vamos, que si se puede vamos 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 bien, ori bien, 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 ori salí wow wow y ahora a dónde me tengo que ir uh, el nido de de una de una de una que difícil para mí, ah porque como lo vengo a explicar que difícil o sea la configuración que tengo es muy muy difícil y porque ya no se puede no sé qué pasó no sé qué pasó con el control ah, ok acá no puedo saltar ya dije que ya llegamos llegamos, gente chicos, llegamos un huevo un huevo y de un huevo a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dale, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Perfecto. No pasa nada. Espérate, espérate. Más de nuevo. Vamos, agarramos. Listo. Vale. Hasta ahí, hasta ahí, chicos. Estamos súper bien. Ahora, para hacer esto necesitamos netamente dos oportunidades. Esa es una. Ok. Esa es una. De ahí viene la otra. No te olvides que esto... Eh... Digamos que esto nos va a ayudar... A... A impulsarnos, ok. Esto va a ayudar a impulsarnos. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Uh! ¡Corre! ¡Lo hice! ¡Uf! ¡Pude cruzar! Apenas logramos escapar de sus garras esta vez. Está claro. ¿Por qué nos está cazando? Kuro solo está protegiendo a su hijo. Claro. O sea, él piensa que vamos a hacer daño a su hijo. Pero obviamente que no. Piensa mal. Kuro. Pero recuerda, Ori. Que el elemento de calor es el último que debes encender. A ver, buscamos la piedra solar en lo alto del paso del pesar. Debemos flotar con los vientos, pues ellos no mostrarán el camino. Ya. ¡Ah, su madre! Me tengo que ir hasta arribota, eh. Lo más alto, lo más alto. Ok. Eh... No sé dónde estoy. Ok. Voy a bajar todo. Ah, ok. Estoy... ¿Dónde estoy yo? Ah, yo estoy ahí. Aguanta, aguanta. Yo estoy acá. La pregunta es cómo tengo que subir todo prácticamente, creo. Porque tengo que ir paso del pesar. Ok. Paso del... Supongo que tengo que venirme por... ¡Au! Eso me dolió. Bueno, ya me cargué todo igual. Partida guardada por si acaso. Eh... Y claro, ya nos vamos para arriba, pues, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Quiere que te suba. ¡Oh! ¡Eh! ¡Espale! Esa es una falta de respeto. Ok. Ahí hay algo que a mí me gusta. Es eso. Lo bueno de agarrar eso es que puedo grabarlo acá y listo. Muy bien. Eh... No sé si estamos yendo bien. Estamos regresando. Eh... La idea es subir. No sé cómo, la verdad. No tengo la menor idea de cómo. ¡Au! Bueno, no importa. ¿Me falta? ¿Cuánto me falta para...? No, todavía me falta. ¿Esto cómo lo abro? Ni idea. Bueno. Vámonos para arriba. Vale. ¡Olé! ¿Es por acá o...? Mmm... Para agarrar eso... Pero... O sea... Está un poco complicado para agarrar esto. Eh... No, no... No veo... No tengo otro poder. No. ¡Olé! Estuvo cerquísima, eh. Muy bien. Increíble. Vamos para arriba. Ok. Me parece súper... ¡Au! ¿Por qué tengo que caer siempre sus garras? Ni idea, eh. Nooo. ¿Por qué? Bueno, no importa, no importa. Ahora sí, vamos a hacerlo todo súper bien. No. No, pero si le estoy dando. Yo soy... Soy el más vertudo que he visto. ¡Suscríbete! ¡Grabadazo! ¡Grabadazo! ¡Vamos! No, tengo uno No, necesito un punto más Un puntito más y la hago Un puntito más y la hago ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Bueno, bueno Muy buena Vamos para arriba Todo para arriba ¡Ey, pale! ¿Y acá? ¿Qué hago acá? ¿Tú crees? A ver No sé cómo romper esto ¡Uf, su madre! Esa parte de si está yo acá Tengo solo dos vidas Ah, mira Estoy llegando mucho más rápido Para, para Ribota, Ribota Perfecto Perfecto Me, me... O sea, la... Lo bueno de grabar en estas fuentes Es que te cura absolutamente todo No importa, creo que ya sé por dónde es ya. Creo que por ese lado es. Obviamente primero agarramos esto. Y ahora sí no nos vamos a equivocar porque tenemos que ir en esta dirección. En la otra dirección. Claro, claro, en esa dirección ya. ¡Olé! 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 Esta parte es tranca. ¡Uh! Lo hice. No sé cómo lo hice. Todos murieron creo. ¡Eso! ¡Olé! ¿Y ahora? ¿Para dónde me voy? ¡Olé! 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 ¡Pero, pera! Paso de empezar. ¡Uh! Llegué. ¡Auch! ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. ¡Toma tu bienvenida! ¿Qué tal? Bienvenida. Listo. ¿Le falta uno? ¡Ah! Necesito uno más. Ya, bueno. Está bien, está bien. Estamos muy bien. Hión. 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 Gracias por ver el video.